va a tener acceso a ver nuestros videos día a día ok también por supuesto puede enviar los correos electrónicos a nuestro correo electrónico 21alacarta arroba gmail.com le repito sus comentarios sus peticiones siempre son bienvenidos a mi me encantó como les conté al inicio de la semana que andaba yo allá por Huayua y Ataco y la gente ahí saludándome muy agradable pues uno no es que se sienta uno creído y todo eso la gente lo conoce no pero me agrada ver que la gente está viendo nuestro programa muchos se acercaron ahí a decirnos mire yo disfruto mucho sus recetas porque usted es muy didáctico usted está haciendo recetas fáciles por supuesto amigos eso es lo que yo quiero que usted aprenda a cocinar rico delicioso cuidando la bolsa eso es importantísimo para todos bueno vamos a en estos momentos yo tengo aquí mi caldo de pollo ya mis pechuguitas se están dorando voy a agregarle fécula de maíz vamos a a mezclarlo bien acá vamos a poner vamos a mezclar nuestra fécula de maíz y vamos a agregarlo sobre nuestros hongos esto es una salsa rápida vamos a dejar ahí suficiente para acompañar nuestro miñón de pollo ok vamos a ponerle un toque de perejil vamos a guardar el resto para darle los toques finales a nuestro platillo que rico 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 vamos a voltear aquí nuestro pollito todavía le falta de este lado y ahora solo nos queda nos va quedando pendiente que nuestra salsa espese y voilà tenemos este delicioso miñón de pollo que créanme amigos ustedes lo van a disfrutar tanto como lo disfrutan mi esposa y mis hijos en casa la receta es cortesía de Mike si usted no ha probado estos deliciosos cubos doble gusto yo lo invito a que lo haga yo los estoy disfrutando mucho tanto en la cocina de mi casa como aquí en el programa un delicioso aroma y delicioso sabor bueno amigos vamos a arreglar nuestra mesa vamos a montar nuestro delicioso miñón de pollo aquí en este bello y hermoso plato ok acá vamos a ponerle un poco de nuestra salsa de hongos a ver vamos a darle un poquito más de perejil para que se vea bonito vamos a limpiar ahí lo que manchamos de nuestro plato al momento de servir y vamos a llevarlo a la mesa amigos disfruten de esta deliciosa resota gracias a cubito doble gusto magico vamos a un corte comercial bueno amigos vamos con nuestra segunda receta de este día una receta gracias a revista buen provecho vamos a cortar dos salchichas de pavo en rebanadas vamos a poner un poquito de aceite aquí en una cacerolita vamos a ponerlas a sofreír para que tomen un colorcito ligeramente doradito mientras tanto tenemos aquí unos muffins y con ayuda de un cuchillo de sierra un cuchillo para pan vamos a partirlos por mitad acá ok vamos a ponerles un poquito primero de queso crema bien distribuido esta receta es un bueno para mí es un delicioso refrigerio para sus hijos o un bocadillo para cuando regresan de clase los niños siempre regresan cansados agotados almuerzan y después como a las 3-4 de la tarde se andan muriendo del hambre así que para mí esto es un delicioso refrigerio o bocadillo para la tarde ok vamos a saltear aquí bien nuestras salchichas después de poner la capa de queso crema vamos a poner un poquito de frijoles para darle ese toque salvadoreño ahí los salvadoreños no podemos vivir sin los frijolitos ok esta receta súper fácil súper práctica súper práctica y créanme que sus hijos la van a disfrutar tip buen provecho los frijoles aportan muchos nutrientes y beneficios a su cuerpo son una fuente de carbohidratos complejos proteínas vitaminas minerales y fibra además tienen un bajo contenido de grasa y por ser un alimento de origen vegetal no tienen colesterol súper saludable por eso es que los salvadoreños somos frijoleros ok después de poner el poquito de frijoles en cada uno de nuestros muffins vamos a apagar nuestro fuego y vamos a colocar nuestras salchichitas cuatro rebanaditas en cada uno más o menos cinco dependiendo las que le quepan si no tiene pan de muffin perfectamente puede utilizar un pan de bollo cortado por mitad acá y acá vamos a colocarles unas rebanadas de queso mozarella vamos a colocarlas inmediatamente después de ponerles el queso mozarella en un molde refractario y vamos a llevarlas al horno ok por acá por acá y acá bueno yo tengo unas listas aquí esto le va a tomar aproximadamente dos a tres minutos y aquí tenemos nuestras aplastaditos vamos a colocarlos aquí en nuestro plato y llevarlos a la mesa ok vamos a poner nuestra individual aquí tenemos y vamos a poner el cuarto por ahí a un ladito para que no lo discriminemos ok estimados amigos estimados amigos aquí tenemos su delicioso refrigerio gracias a revista buen provecho hasta mañana 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 Gracias por ver el video.